¿Y cuándo estás? Ya casi dos semanas No, debió ser uno de la niñez de la casa Pero, ¿qué? O sea, dos semanas Que no quiere comer Pero, con lo... Y la hepatitis puede agredir mal ¿Cuándo vive la hepatitis? O sea, no ves en atrás Que tú, madre, tienes nada Solamente de caimiento Y no quiere comer, ¿no? Y cada caída, ¿no? Sí, ayer, con fiesta Y nada, no, así lees Sí ¿Pero día llegas? No, ¿no? Vemos este caso De esta niña Es un caso especial porque Si una niña no come Está de caída Tienen que sospechar de algo Ya sea una infección Ya sea anemia, en este caso anemia Miren este laboratorio Miren la hemoglobina Miren la hemoglobina 8.7 Lo normal de dos es para arriba Imagínense una niña Con 8.7 hemoglobina Obviamente no va a querer comer Además, miren los linfocitos Están elevados Esta es una típica infección viral Porque tenía fiebre Más la niña estaba anémica Entonces hay que hacer tratamiento de eso La fiebre, la infección viral Dar hierro Vitamina C Y aumentarle su hemoglobina Esta niña Está bien baja Ahora Ahora hay que darle algo para que aumente el apetito Igual medicamentos ¿No? Entonces hay que darle mucho cuidado con ¿No? No 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 No